Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de averías para nuestra caldera Biesman, Pitodens 100 Vamos a hablar del código FC Bueno, ¿qué nos está pasando? Esto está relacionado con el ventilador No hay un buen control del giro Puede ser que la unidad de control esté defectuosa Vamos a ver qué es lo que está pasando Los cables de las conexiones al ventilador Vamos a ver si hay que reemplazarlos o si hay que aislarlos si están haciendo masa si los conectores están mal si hay que reemplazar el mismo ventilador Bueno, pues así lo haremos o la unidad de control pero que siempre vamos a hacer desde lo más sencillo porque no es cambiar piezas como yo suelo decir hay que ser técnicos y saber el porqué de las cosas Para eso están las pruebas y seguir un poquito también la lógica de lo que está pasando Si no nos está mandando una buena señal si estamos teniendo una derivación a masa si los conectores están sucios no nos están haciendo una buena conexión todo esto es importante que lo veamos ¿vale? No cambiar por cambiar ¡Chao!